Si quieres hacer algo rápido y nutritivo, esta es la mejor opción, chapsuy de pollo. Hola, bienvenidos a Recién Cocinados. Y pues muchos de ustedes, no sé si sepan, que a mí casi no me gusta comer verduras. Pues esta receta es la mejor manera para aprender a comer verduras. Sí, no me gustan las verduras, pero no por eso no las como. Así que checa esta receta para ver cómo las preparas. Recuerda que todos los ingredientes de la receta están abajo en la descripción. Comienza picando el pollo en cuadritos o tiras. Trata que te queden del tamaño de un bocado. Luego le vas a agregar la salsa de soya, maicena o fécula de maíz y revuelve. Estos ingredientes son opcionales. Salsa de ostión y vinagre de arroz. Mezcla todo para que el pollo quede bien impregnado y lo deja reposar. Ahora corta las verduras que quieras. Yo voy a usar apio, cebolla cambray. Esta separa la parte blanca de la verde. Pero no vayas a tirar el rabito verde. Después lo vamos a usar. Chile morrón del color que quieras. Brócoli. Zanahoria. Chayote. No olvides ponerte aceite en las manos o una bolsa para que no te quede una sensación roñosa en las manos. Champiñón natural. Ahora sí los encontré bonitos. Germinado de soya. A veces traen estas cascaritas verdes. Tienes que quitárselas porque puede que te amarguen un poco el guisado. Si sumerges el germinado en agua no vas a batallar en quitárselas. Y los rabitos verdes de la cebolla los cortas primero a lo largo. Este corte es para que libere todo su sabor. Y luego unos trozos no tan pequeños. Pica muy finito un diente de ajo. Y un poquito de jengibre que sea el equivalente de la mitad del diente de ajo que usaste. Te recomiendo tener todos los ingredientes bien listos porque a la hora de guisar puede que no te den los tiempos. Ahora en una sartén profunda con aceite unas 5 cucharadas aproximadamente y ahí vas a agregar el ajo con el jengibre y el pollo. Revuelve un poco y deja que se fría. Cuando lo veas que ya cambió de color agrega la cebolla y el apio. Y un poco de pimienta. Revuelve y espera que se guise solo un poco para después agregar el chile morrón y la zanahoria. También espera a que se guisen un poquito y después va el chayote, el brócoli, el champiñón. Y ya que esté todo bien guisado le incorporas el germinado de soya y los rabitos de cebolla o cebollín. Agrega caldo de pollo caliente. Si no tienes, puedes calentar agua y disolverle caldo de pollo en polvo. Si te gusta que esté un poquito espeso, puedes disolver un poco de fécula de maíz o maicena en agua o en salsa de soya y se lo agrega. También puedes sazonarlo con más salsa de soya si lo crees necesario. Te recomiendo acompañar esta comida con esta salsita. En un recipiente agrega salsa de soya con limón y revuelve. Fríe unos dos chiles caribe y se los pones a esta salsita. Esto le da un toquecito muy rico. También no olvides acompañar con un poco de arroz al vapor. Te dejo el link en la descripción de cómo hacerlo. Y ya quedó este rico y rápido chop suey. Y pues este es el chop suey de pollo. Yo lo hice de pollo porque era lo que tenía a la mano, pero tú lo puedes hacer de res o de camarón o bien, si estás muy pudiente, lo puedes hacer de las tres carnes. O sea, revolverle el camarón, el pollo y el res. Nada más que cuida el momento de cocción. Por ejemplo, en este caso, si quieres las tres carnes, los camarones irían hasta el último porque se cuecen más rápido, la res primero, luego el pollo. Es lo único que tienes que cuidar. Y también puedes agregarle todas las verduras que tú quieras. Las que tú viste en el video son las que yo tenía a la mano. Eso sí, te recomiendo que encuentres el germinado de soya o como nosotros lo conocemos por acá, frijolillo. Y pues como siempre te digo, aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas, para que también te estés al tanto cada vez que les digo yo algunos detallitos del video de la semana. Recuerda suscribirte a este canal y por ahí hay un dedito así. Pícale ahí el dedito así, ¿sale? Te da el negro. No, no te da dinero, pero pícale. Y esto es todo con el video de hoy. Recuerda que nos vemos el próximo lunes con otro video. Buen provecho.